Música Buenos días gente linda de Barranca Hoy es viernes, Dios los bendiga Y hoy empieza el fin de semana Vamos a tener una receta rica, fresca, deliciosa Y muy fácil para que ustedes en casa Con lo que tengan la pueden preparar Y tenemos sabor a piqueria porque tenemos invitado musical Entonces más adelante nuestra receta y nuestro invitado Vamos con nuestro recetario Postre de pan Ingredientes Pan de su preferencia Una taza de leche 30 gramos de leche condensada 30 gramos de coco deshidratado 30 gramos de almendra molida 50 gramos de piña colada 4 tajadas de queso 100 gramos de uvas pasas Milo Azúcar pulverizada Cansada Fresas Música Música Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio Tenemos la solución Pauta de alto impacto Digital publicity La evolución de la publicidad Sala de belleza prince Sala de belleza prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas Extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más Muebles rústicos el bosque con garantía total y madera de la más alta calidad También encuentras filtros purificadores de agua Visítanos en la calle 49 número 2122 y 2126 Casamuebles Galería para tocar lo mejor Visítanos en la calle 49 número 2079 Teléfono 620-1962 Barranca Bermeja Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad En representaciones y distribuciones JIRED Ubicados en la plaza de mercado central local 30 Música 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 Bueno y como lo prometido es deuda lo vieron en nuestro recetario una rica deliciosa receta Y nuestro sabor a piquería con nosotros Invitado especial Andrés Barros Oiga yo canto lo que me toca Verseando yo soy un genio Saludo al compadre Sergio Hoy aquí a pedir de boca Eso excelente Que más Andrés como esta Bien compadre muy contento y gracias por la invitación Saludar a todos nuestros paisanos barranqueños De todo el mundo en general donde ven este magnífico programa pedir de boca Muy contento a ver que le cocinamos a mi gente de Barranca Claro la idea es que me colabore Que cocinemos y nos hable de lo que viene Lo que viene para Andrés Lo que viene para Barranca El proyecto próximo a realizar Claro que si compadre Sergio Bueno contarles que estamos en este momento ya En todos los preparativos del quinto festival nacional de la piquería Que se llevará a cabo en el barrio cincuentenario En el parque ecológico También Barranca Bermeja estará de pláceme Porque son los 95 años de nuestra amada tierra Aniversario de Barranca Correcto Igual manera el barrio cincuentenario También cumple año Entonces tenemos una Todo junto Una gran fiesta El 21 y el 22 de abril Ahí llegó yo El 21 y el 22 de abril Ya estaremos Ya estaremos Celebrando El aniversario de nuestra ciudad Y obviamente Con ustedes Si del barrio cincuentenario también Y entonces para engalanar Todos estos homenajes Se hará el festival El quinto festival nacional de la piquería Con los mejores improvisadores Colegas míos Que vienen de La Guajira Del Cesar De aquí de Barranca Bermeja De la escuela que yo tengo Entonces tendremos la categoría profesional Aficionado Y una presentación especial de niños Que van a ser piquería también Genial Genial Andrés Tienes escuela Escuela acá en Barranca Si claro que si La escuela con la corporación Mana de lo alto La escuela de formación De talento de Andrés Barros Que estábamos en el colegio Camilo Torres Trabajando ya hace más de 4 años Sacando ese semillero De talento de Barranca Ah bueno Bueno Genial Genial Igual a toda la gente Que quiera inscribir sus hijos Pues ya saben En el colegio Camilo Torres Escuela de Andrés Barros Claro que si Mi chef Sergio Bueno Vamos a poner dos manos a la obra Andrés Hoy es una receta sencilla A ver Vamos a hacer un postre De pan Para las televidentes Allá en casa Pueden utilizar pan De su preferencia En este caso Voy a utilizar un pan Voy a dejar este por acá Voy a hacer una preparación Y la idea es que usted Haga la otra Ajá Bueno Que aprenda a prepararlo Excelente Para que le mostremos A las amas de casa Ya en sus hogares Bueno ¿Cuál es la idea? Es abrir el pan Este me va siguiendo Sí Como si se estuviera abriendo Un trozo de carne Sí señor Se abre a la mitad Y después se le saca otro pliegue Así Si se parte No hay problema No se preocupe Porque eso pasa Si el pan está frío De pronto este está Un poquito refrigerado Pues va a pasar Es normal Pero la idea es que Que quede abierto Ahí está Ya sí señor Así va a quedar Sí Entonces Primero voy a hacer yo La preparación Para usar el papel Y ya después pasamos Y hacemos la tuya Eso Entonces acá Corro este cuchillo acá ¿Cuál es la idea? Que voy a extender el papel Este es un papel vinipel Sí Lo pueden hacer también Con papel aluminio Ponemos el pan sobre el papel Muy sencillo De pronto se ve complicado Pero no lo es Entonces Acá tenemos una leche achocolatada Con milo Ya el recetario Dijo los ingredientes ¿Cuál es la idea? Humedecer Humedecer esto Para que quede mojadito Para que quede blandito Porque el pan obviamente Pues es una consistencia Durita ¿No? Durita sí claro Y si está sacado De la nevera Pues es todavía aún más Eso Un pan fresco Es muy 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 chévere Trabajarlo Entonces Esto nos lo va a humedecer Esto es muy sencillo Igual en casa A veces Tienen cositas Que han quedado Del día anterior Sí Y no las utilizan O de pronto No saben cómo prepararlo Esto Con nosotros acá Esto aprenden A preparar de todo Mira Es un postre Para la casa Para los niños Para algún invitado A base de pan Entonces ¿Cuál es la idea? Que quede húmedo Ya esto después Va a quedar muy bien presentado En forma de rollito ¿Qué vamos a adicionar acá? Un poquito de leche condensada Queda muy rico Muy chévere Al final El emplatado Lo va a decir todo Sí señor Acá Le vamos para aquí ahorita Aquí adicionamos Si quiere me prestas El queso El queso El quesito Eso Pueden utilizar queso De su preferencia Acá ponemos Voy a poner solo Tres Tres láminas Estas las dejamos Para el que va a ser ahorita Nuestro Rey de la piquería Eso Si quiere mientras voy Aquí ensamblando Andrés Nos sigue contando Claro Que más Porque es una trayectoria larga La que tiene usted Como cantante Como artista Claro compadre Sergio Bueno Entonces pasando El festival de la piquería La semana Que sigue Como todo Colombia sabe Se viene el festival De la leyenda vallenata Que es en el mes de abril Del 26 al 30 ¿Verdad? Entonces tenemos Un compromiso muy grande Porque yo soy dos veces Rey Vallenato de la piquería En el año 95 Y en el 2014 Entonces recibí la invitación Porque solo somos reyes Los que vamos a concursar Allí en Valle de Upar Los que han ganado Los que hemos ganado En las ocasiones anteriores En categoría de acordeón profesional En piquería Y en canción inédita Resulta que pues yo soy El único que he sido Ganador de esa categoría A nivel de Santander Y tengo pues ese privilegio De ir a competir A Valle de Upar Me voy el día 25 Si Dios lo permite Si alguien así lo quiere Y empezaremos la competencia El día 27 Ahí en el Coliseo de Feria De Valle de Upar Entonces vamos a estar Con toda Representando nuestra Barranca Bermeja Y bueno Y muy contentos La preparación es Todos los días Estar Leyendo mucho Siempre Los Actualizando Los repentistas Como yo Profesionales Tenemos que ser también Periodistas Estar enterados De todo Claro De las cosas que suceden En nuestra ciudad En nuestro país De absorber de todo Siempre estar Este Informado Bien informado De todo Y actualizado De todos los Los acontecimientos Bueno Sergio Entonces que Dios lo bendiga En este festival Gracias Muy amable Vamos a adicionar acá Unas uvitas pasas Ya las amas de casa Tomaron apuntes Me permites el coco El coquito Vea El coco Es hidratado Exacto Súper Le pueden adicionar Lo consiguen en los supermercados Por ahí En todo sitio En todo sitio Ya hoy en día Conseguimos los insumos Que en casa No tenemos coco Pues adicionemosle otra cosa Lo que tengamos Quesito rallado O algo Incluso queso costeño Claro que sí Ya puede ser variado Acá voy a A humedecer otro poquito Para que no quede tan seco El centro Sencillo Y muy delicioso Se ve Como va a quedar Claro que sí A ver Acá de pronto viene Algo un poquito complicado Solo de vista Sí Pero no No es tan complicado Que es Ir envolviendo Envolviendo Claro Y ahorita usted lo va a hacer Ir humedeciendo Ir humedeciendo Sí Porque Con la leche de chocolate En la primera parte De pronto No No queda suficientemente húmedo Esto después de prepararlo Y Y hacerlo rollito Para las amas de casa Después se va A llevar a refrigeración Claro que sí Si se hace Por ejemplo De la noche anterior Lo llevan a refrigeración Bien compacto Y al otro día Lo pueden partir Lo pueden consumir Y ahorita van a ver Cuando lo montemos Que va a quedar Algo diferente Claro que sí Con un pan Que en casa lo tienen Que quedó el día anterior Yo me caracterizo Por aprovechar mucho La comida Sí Claro que sí Lo que va Algo que vaya quedando Y se pueda utilizar No desperdiciarlo Si Se pueden hacer En mi cocina Y en el restaurante Le digo a los compañeros De cocina A mis colaboradores Que yo voto algo Cuando no sirve Sí señor Cuando no sirve No antes de Claro que sí Se me entra un poquito El vinipel Permítame Ponemos este por acá ¿Por qué? Porque uno no sabe Cuando lo vaya a utilizar Así es claro Un calentado Ajá Entonces acá Vamos envolviendo Sí En cualquier ocasión Así es Y que la comida Tiene que aprovecharse Al 100% Exactamente Permítame acá Voy a cortar Y voy a volver a sacar Porque se me Esto es muy común Claro que sí Que pase Si lo hacemos Con papel aluminio Tener pendiente Que también se puede romper Claro Entonces es Es muy delicado Incluso este papel También contarles Que bueno Estarán La gente le pregunta A uno en la calle Bueno Andrés Si este año Quienes vienen Pues bueno Estarán en la categoría profesional Los pesos pesados Los gallos fuertes ¿No? De la Guajira Ya me confirmaron Ayer precisamente Julio Salas Que es de Urumita De la tierra de Silvestre Dangón Julio Salas El gran improvisador Que fue finalista El año pasado También vendrá Luis Manjarrés Tendremos Un reconocimiento Que le vamos a hacer En vida Al maestro Alcides Manjarrés El Cieguito Un invidente Que es Que es también Artista Si señor Un gran improvisador De la piqueria Que ha sido Rey de Bayúpar También Vendrán de la sabana Rubén Ariza Ángel González Fosforito Edwin Vázquez Bueno Todos estos personajes Estarán acá En Barranca Hermesal Lo mismo Que también vendrá Enrique Ariza Un gran exponente Que viene de Río Hacha De Barranca Hermesal Estará Ernesto Cortés Y estará también El alumno Edgar Doria Entonces Son alrededor De 12 a 14 Profesionales Que estarán Batiéndose Por buscar El mejor De la piqueria Nacional En la categoría Aficionado Estarán Un alumno De mi escuela Entre los que se destacan Yorata Masson Julio Gil Julio Gil También estará Jainer Manjarres Estará Este Cristian Castro Miller Bolaños Bueno Y otros Miguel Castro Y otros improvisadores De nuestra tierra Junto con otros Que vienen de afuera También Que serán alrededor De 14 De 16 Entonces En total Serán más o menos Unos 30 Competidores Que estarán Exactamente Más los niños Que será Julio Gil Y Jaiber Cáceres Que estarán pues Haciendo un show especial Para la gente De Barrancarme Ah no Que chévere Que chévere Andrés O sea ya los alumnos Están dando sus frutos Están dando Muy buenos frutos Un fruto muy delicioso Que estamos ya Degustando En todos los escenarios Donde nos presentamos De ellos van a participar Bueno Y es la idea Es la idea Como es la idea También de nuestro rollo Excelente Se veía complicado De pronto acá Con el papel Me complique un poquito Puesto que es muy delicado También Entonces se va rompiendo Pero eso En la cocina La idea es no complicarse Exactamente Así va a quedar Entonces el que vas a hacer También Si quiere para no correr Todo eso Si señor Pasamos Cambiamos de lado Y le pasamos La preparación suya Acá Se estira acá ¿No pasa allá? Si Pasamos el pan ahí Bueno vamos a pasar aquí El pan Yo cruzo ¿Cómo es que va? Así ¿Tela? Si así Entonces Lo vamos humedeciendo Suficiente Que no vaya a quedar Tan seco Después Con el papel Va a quedar muy compacto Va a quedar como un rollito Y si Como les dije anteriormente Va a refrigeración Va a quedar Muy chévere Puedes ir de pronto presionando Con las manos Es para que quede más parejito Y baje como que las ondas Las ondas que nos dio El pan Yo le adiciono por acá La crema La leche condensada Perdón En la casa A la familia Andrés Cocinas Sí cocino Claro que sí Pues mi esposa A veces está ocupadita Con sus labores De su trabajo Y yo pues estoy Haciendo otras actividades Como no estoy Digamos Sujeto a una empresa Nosotros los artistas Nos estamos sueltos Hacemos diversas actividades Claro Entonces estamos en movimiento En todo momento Entonces siempre Nos ponemos de acuerdo Con ella Cuando ella puede Y cuando no puede Pues yo Voy a mi casa Y preparo Por eso Le iba a hacer una pregunta Yo a veces suelo Que echo mucho ingrediente Mucho De pronto A veces me Digamos Con el Digamos con el Magui O con cositas así Entonces Me dicen No que eche medio Y entonces llego Echo uno entero Que Para manera de De color Entonces Echele una Y le echo dos Y todo así Siempre lo voy aumentando Entonces Porque me parece Que de pronto No va a quedar Con buen colorante O me parece Que no va a quedar Con buen sabor Entonces Eso es como algo Que tengo Siempre Entonces ¿Cuál sería el consejo ahí? A ver Normalmente pues Cuando uno adiciona La sal O el condimento Y prueba de una vez No va a tomar el sabor Tiene que dejar Que hierva Que reduzca Dependiendo La preparación Que adapte El sabor Que adiciona Entonces ya En el caso De lo que Nombró Que utilizaba Pues son productos Que ya tienen Su sabor Entonces Tienen que Mezclarse En la preparación Con la cocción Con el pollo Con la carne Entonces sería Solo dejar Que reduzca Que esté la preparación Y al final Probar Y ya al final De la preparación Si ya usted va a notar Si le quedó simple Le va a ver Si le quedó Bajo de color Así es Entonces sería eso Acá voy a picarle Las subitas Para la preparación Suya En la mía La echamos Entera Ah no perdón Vamos a adicionar Primero el queso El queso Si viene el queso Para que sea Algo que nos Soporte Exacto Que nos soporte Los otros ingredientes Acá Así es Y no se nos salga Entonces tratar De que lo que le echamos Le adicionamos Que sobre lo Lo otro La piña calada También Vamos a utilizar Esta misma cucharita Que la adición De pronto En estos dos laditos Que esto Lo que está sobrando Acá Es lo que nos va A cerrar El rollo El rollo Eso Quiero Quiero Saludar A nuestra compañera Rochi Que no nos acompaña Hoy Está un poquito Indispuesta Dios te bendiga Rochi Que te mejores Una excelente Presentadora Bella compañera Claro que sí Acá adicionamos El coco A Rochi Esto Da la impresión De pronto No sé Si las amas De casa O si usted Andrés Han probado El pan danés No No lo he probado No señor Bueno Entonces de pronto Queda como una especie De pan danés Ya a la final Faltaría la canela Otros ingredientes Pero entonces Mientras vamos Enrollando este Vamos a un corte comercial Y volvemos Con ustedes Eso Mueblería Mueblería Bolaños Dale vida a tu hogar Con los mejores muebles Renueva tus ambientes Y haz realidad El hogar Que siempre has soñado Únete a las marcas Que hacen parte De la evolución De la publicidad Solo faltas tú Digital publicity Déjate sorprender En la sala de belleza Prince Disfruta de diseños Exclusivos de uñas Con esmaltes americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61 Número 1936 Barrio El Parnaso Casamuebles Galería Para tu hogar Lo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 Teléfono 620 1962 Barranca Bermeja Los utensilios Para la cocina Y el hogar Los puedes encontrar A muy buen precio Y calidad En representaciones Y distribuciones JIRED Ubicados en la Plaza de Mercado Central Local 30 Listo y volvemos acá Con nuestro rollo acá De nuestro compañero Andrés Eso A ver cuál es la idea Que se enrolle firme Que ya se lo dejo ahí Y usted va Adicionando las otras vueltas Eso Yo le limpio por acá Tener pendiente siempre El papel Papel, papel Aquí está la clave Le da unas cuantas vueltas Presiona Siempre en las puntas Las puntas ir presionando Para que no se salga La preparación No se salga así Listo Con esas son suficientes Entonces si quiere Lo levantamos Acá Se ve complicado No, no Déjalo correr Lo levantamos Y lo doblamos acá Ajá Se ve complicado Pero no Ya, ya, ya Yo creo que en la casa Las amas de casa Son expertas Manejando estos papeles Sí, claro Acá Cortamos Y acá queda El otro rollo No, excelente Sencillo Entonces Vamos a limpiar Vamos a limpiar Corremos este papel acá Bañamos las manos No sé si te quieres Bañar las manos Puedes Claro Hacerlo Esto Ahorita cuando emplatemos Vamos a utilizar La azúcar pulverizada Que 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 las tele Permítame Voy a Ya el tiempo El tiempo Corre mucho Entonces Hoy nos cogió Un poquito el tiempo Vamos a hacer algo Acá rápido Ya tengo acá uno Listo Refrigerado Excelente ¿Cuánto tiempo Hay que dejarlo En el refrigerador? En la noche anterior ¿Ah, sí? Sí Claro No es mucho Vean Sale así No, que me imagino Y ya en sus casas Pueden hacerlo completico Excelente Y se decora Muy bien Con la azúcar pulverizada Eso Hoy nos cogió Un poquito El tarde Tiempo en televisión Es corto Dios los bendiga Mañana Con mucho cariño En apellir de boca Eso Saludos a todos Eso compadre La otra Lo Que mejor Lo 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 Gracias por ver el video.